Bueno amigos, vamos a grabarles un poquito de lo que es aquí las tradiciones en Veracruz. Ahí vamos viendo cómo están todas las cosas que venden. Está bien bonito. ¿Hasta dónde se va ese? ¿Hasta dónde se va el video? A todo el mundo. ¿Me veas? Sí. ¿Me vean esto? Aquí los vamos a grabar. Sí. Sí, para que vean todo lo que hay aquí en Veracruz. Aquí en Veracruz y México hay. Y México hay, exactamente. Tiene usted razón. Así es la vida. Así conocen todo lo que venden las personas, ¿no? Miren las calaveritas, qué bonitas se ven. Ahí están los dulces. Chilacayota, calabaza y ¿qué más? Calabaza, camote, chilacayote y vinaga. Ah, muchas gracias. Gracias. Sí. Seguimos grabando. Está la cita. Que le vamos a mirar ese rollo, miren el cuento. Gracias. 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 Vamos a ver. Los dulces. Y con los dulces de yucán, ¿qué vamos a mirar después de comer? Los dulces, los tamaritos, la fresa, la taladarita, la rumba. Está un molino donde muelen el elote para los tamales. Y aquí es donde hay flores. Miren, aquí tenemos flores. Los regalos los llamamos nosotros. Acá hay verduras. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, ¿por qué, digo? Pues, le pasa por la de chingosa, digo. A ver. También está ahí. ¿La rumba, la rumba? ¿Qué? ¿Cuánto? Claro, le da la 10, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. y una carocha y aquí tienen el pan tradicional de aquí de Veracruz y aquí tienen el pan tradicional de aquí de Veracruz y aquí tienen el pan tradicional de aquí de Veracruz y aquí tienen el pan tradicional de aquí de Veracruz y aquí tienen el pan tradicional de aquí de Veracruz Bueno amigos, aquí lo dejamos porque ya nos vamos a ir, ya terminamos de comprar, pero aquí siguen. Aquí dejamos este videito cortito, solo era para que vieran cómo venden aquí todos los productos que es para la celebración de Día de Muertos. Es una tradición muy bonita de aquí de todo México, así que hasta aquí les dejo este video. Gracias amigos, saludos.